La lectura y la escritura son fundamentales para el ser humano y la sociedad, pues son instrumentos generadores de conocimiento que atraviesan todas las áreas del saber y permiten el acercamiento y la construcción de la ciencia. Por ello, quiero invitarlos a considerar la materia lectiva, taller de lectura y escritura, una gran oportunidad para potenciar habilidades esenciales que no solo le servirán en su vida universitaria, sino laboral. Recuerden que la capacidad de leer críticamente y escribir con claridad, precisión y con una alta dosis de originalidad es lo que distingue a un profesional de la archivística y la bibliotecología. De esta manera, apoyados en el enfoque de la lingüística textual, la materia se estructura en cuatro unidades académicas que parten del conocimiento y caracterización del discurso académico y que paulatinamente va enseñando el dominio de diferentes estrategias para la comprensión y producción de textos académicos, lo cual a su vez les abrirá las puertas de la comunidad productora y divulgadora del saber científico. Anímense a inscribirse, esta materia les dará una ventaja que los acompañará en todo su recorrido académico y profesional.